Comprometidos con el urbanismo que nos caracteriza, siempre conectados con la naturaleza, conocemos la importancia que las áreas verdes tienen en nuestras vidas y familias. Por eso, tenemos una convicción de celebrar esos eventos importantes junto a los que más quieres en la sede social. Entendemos que la salud mental y física es esencial porque somos conscientes de que en tu urbanización es el lugar donde tu familia va a pasar la mayor cantidad de tiempo de tu vida y donde pintarás los recuerdos que te harán sonreír en el futuro. Nuestra misión es crear los espacios que son como un lienzo en blanco, pero el pintor eres tú. Visítanos en Obra.